Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Esta semana toca Summer Ideas y te voy a dar un montón de ideas para cambiar un look básico como es este de vaquero y camiseta blanca y cómo llevarla en un montón de ocasiones simplemente cambiando cuatro complementos, unos accesorios y listo. Ya sabes que soy Bianca Manque de la tienda Summer Time by Bianca, todas las ropas de la tienda y te las dejo en las descripciones, etiquetadita, además tenemos tienda online para que nos compres desde cualquier lugar de España. Y vamos a ver cómo darle un toque diferente a un look básico. ¡Adelante! Primer estilismo, sencillísimo, una americana maravillosa, que tenga un poquito de cuerpo y que sea de tonos neutros, cinturoncito negro y sandalia de tacón. Look de oficina, maravilloso, incluso de tarde, dependiendo de la sandalia, de lo arregladita que sea y de lo cómoda que estés con esa americana. Fácil, todo más o menos con unos tonos más bien neutros, muy sencillo y vas a ir comodísima. ¿Qué te apetece un poquito más de color? Vamos a meterle una americana cañera. Y con más color, maravillosa, ¿verdad? Me he puesto un pañuelito que me encantan porque aparte que le va a dar bastante color. Si eres como yo, que el aire acondicionado te da la garbantita, estos te van a dar el calorcito justo y encima súper estilosa. De calzado, unas cuñitas monísimas para verte también un poquito más estilizada, ya que la americana es larguita, así te vas a ver, estupenda. ¿Has visto las cintas que he hecho con ellas? Átatelas por encima del pantalón para no verte bajita y para lucir esas cintas chulísimas que tienes de tus alpargatas con pantalones largos. Si el pantalón es ancho, de estos así como muy vaporosos, muchísimo mejor estilazo total, ¿verdad? Y tus camisas, que bien más gruesas, de colorines, también las puedes usar a modo de sobrecamisa y utilizar el fondo básico para resaltarlas. Y ya, si le pones un collar chulo chulo como este que tenemos en la tienda, vamos, ni te cuento. Calzado, una deportiva, siempre las zapatillas van perfectas con los vaqueros, pero le va a rebajar bastante la potencia que tiene esta camisa y, bueno, va a pasar desapercibido. Lo mismo, puedes usar una sandalia o algo muy plano, muy sencillito, que no llame la atención. Un lookazo comodísimo para cualquier ocasión y, sobre todo, para lucir estas sobrecamisas que tienes ahí en el armario que no sabes cómo ni cuándo ponerte. Y otro conjuntazo para diario, con un collar maravilloso que vaya con todo y una chaqueta larga de estas que son vaporositas, que te van a tapar un poquito los hombros y, además, te va a dar bastante, un poquito más de elegancia, ¿no? Que quedan muy bien de calzado, un zapato plano, de estalonado, de los que se llevan tantísimo y que son tan cómodos, una manoletina, un mocasín, cualquier calzado que sea un poquito arregladito, pero que tampoco sea un taconazo. Entonces, te haces un estilismo sport, pero un poquito sofisticado. Además, lo de los pañuelos losculares, ¿a qué no viene genial? Para el aire acondicionado y para estos momentos de cambios de temperatura. Y ponte tu vestido camisero favorito a modo de kimono y utilízalo con un fondo básico, como es este, para lucirlo de diferente manera. En mis vídeos de fondos de armario, ya veis siempre que uso los vestidos camiseros así. Y esto, además, de manguita corta, como viene un poquito disparada, no me digas que no queda súper chulo. De calzado, una alpargatita bastante abiertita para verme más estilizada y con un poquito de puña, ya que, como tiene un corte midi, si no te vas a ver, muy bajita. Así que utiliza un poquito de tacón o un calzado nube que se te vea bastante. Son estas, vamos a ver, que hacen comodísimas y muy estilosas. Y a Benita, por darle un punto así ñuñi, que me encantan y además son súper cómodas, te sujetan el pelo a las mil maravillas también, la tenemos en la tienda. Utiliza estos vestidos camiseros en un montón de ocasiones y sácale partidazo a tu armario. Espero que te hayan servido muchísimo estas ideas para cambiar cualquier estilismo de básicos y aportarle tu toque personal. Ya sabes que toda la ropa que he sacado en el vídeo es de la tienda. Tenemos tienda física en Logroño, tienda online para que me compres desde cualquier lugar de España. Y en redes sociales también me encontrarás con un montón de vídeos, de ideas, de trucitos. Sígueme si aún no lo haces. Suscríbete a mi canal si tampoco estás suscrita y déjame un comentario, dale mucho amor, que me encanta ahí leerte. Y la semana que viene vamos a tener otro vídeo súper chulo, que ya poquito a poco se va acabando la temporada. Espero que me sigas viendo. ¡Feliz semana!